Alrededor de 20 niños y niñas de entre 6 a 12 años de edad han participado activamente del taller municipal gratuito realizado por el municipio a través de su departamento de deportes con el objetivo de promover y difundir el deporte, recreación y la actividad física en los más jóvenes durante este verano 2023. Esta iniciativa se desarrolla durante todo el mes de febrero de lunes a viernes y está a cargo de los monitores deportivos destacados exjugadores de Provincial Osorno y de otros clubes del fútbol chileno Roberto Videla Moreno y Juan Ramón Orellana. Este último señaló que fueron niños de diversos sectores de Osorno quienes participaron en esta gratuita actividad de forma muy entusiasta. Bueno, es un taller de verano en el cual hemos participado con la municipalidad junto a niños de varios sectores de acá de Raue, La Quinto y Franque. Y bueno, junto al profe Roberto Videla estamos encargados de este sector agradecido de los niños sobre todo y los padres que llegan habitualmente en este tiempo de verano donde no todos tienen la participación o pueden llegar a escuelas de fútbol y esto gratuito así que como le digo encantado de poder participar. ¿Los niños de qué edad quedan? Son de 6 a 12 años. Habitualmente si llega uno un menor de un año menos o un año más eso queda a criterio de nosotros. Pero como le digo son alrededor de 20 niños los que participan habitualmente entre lunes y viernes y llegan relativamente un lunes o un viernes valga la redundancia a participar. Orellana agregó que el trabajo también tiene una arista importante en la formación de los pequeños con valores y principios con el objetivo de mejorar su calidad de vida en torno al deporte. Lo que pasa es que nosotros junto al profe Roberto nos caracterizamos por formar al niño primero. Sabemos que es un taller donde es solamente un mes donde se puede trabajar con ellos y como le digo vienen habitualmente el lunes participan otros niños y el viernes tienen la posibilidad otros niños también. El tema es que nosotros nos caracterizamos por formarlos. Primero que todo con valores y que ellos sepan que nosotros trabajamos para que ellos vayan mejorando. Vuelvo a reiterar la calidad de vida. ¿Y el balance hasta ahora positivo? Es positivo. O sea, todo lo que haga, todo lo que sea en taller, sobre todo para los niños jóvenes, adolescentes, es positivo. Sabemos que estamos a lo mejor con niños que a lo mejor no tienen el tiempo o la posibilidad de pagar alguna escuela o también integrar algún club deportivo. Y estas son las oportunidades que se agradecen, sobre todo a la comunidad. Tú les preguntas a los papás y ellos vienen, traen a sus niños y son algo preciado que nosotros también tenemos que destacar que ellos tienen la posibilidad de dejarlos junto a nosotros. Por su parte, los pequeños asistentes al taller de fútbol en el estadio Alberto Alel valoraron la realización de esta instancia gratuita que les permite desarrollarse en el deporte que les gusta, como lo señaló Renato Guzmán. Y me encantó estar acá en el taller de fútbol. Mejoré harto de arquero y también de delantero, de defensa y de todo. En tanto, Cristóbal Catrigual valoró. Lo ha aprendido hasta el momento en el taller de fútbol, una instancia dijo de aprendizaje y entretención. Me pareció muy bacán y que yo antes no sabía mucho y ahora sí sé. Me enseñaron mucho y aprendí más y aprendí más. Perfecto, muy bien. ¿De qué puesto juegas tú? Yo a veces juego delantero o defensa, pero más juego defensa. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo el trabajar aquí junto a tus compañeros? Bacán. Sí, los compañeros son agradables, los profesores chistosos. Y cuéntame un poco, ¿es recomendable, te entretuviste, de hecho, haciendo esta participación? Sí. Yo les recomendaría a los que están viendo que vengan porque sería bacán porque van a aprender mucho. Perfecto. ¿Y dime, tus papás también contentos con él? Contentos, sí. Ahora sé jugar más y ahora ya están felices porque sé jugar básquet, ahora fútbol. Muy bien. ¿Y quieres ser profesional del deporte? Sí. Entonces hay que entrenar mucho. Sí, hay que entrenar mucho para lograr tus sueños. Las niñas también fueron parte de este taller. Quienes valoraron lo aprendido, como lo señaló Génesis Videla, quien disfruta de este deporte desempeñándose como mediocampista y quien valoró la realización de este taller que les enseñó las técnicas deportivas. Me encantó estar en este taller. ¿En qué puesto juegaste? Mediocampista por izquierda o por derecha. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, quiero ser futbolista profesional cuando es grande. Jugadora profesional. Y cuéntame, ¿qué te pareció? Estuviste, me imagino, aquí... Sí, más que jugar fútbol es convivir con compañeros, compartir y hacer amigos. ¿Fue una experiencia valiosa? Sí. Y cuéntame un poco, me imagino que más adelante lo importante es poder seguir desarrollando... Sí, estar en más talleres de fútbol, aprender más y eso. Muy bien. Y el tema de venir, de cumplir con horario, me imagino que también está dentro de lo que debe ser el deporte profesional, por ejemplo. Sí, lo es. Y invito a otras personas, o sea, a otros niños más que nada, a venir a este taller. Además, también se realiza un taller de similares condiciones en las canchas de La Bombonera bajo la supervisión de los monitores Jennifer Moreira y Marcos Morales, con gran éxito, realizándose además el próximo sábado 4 de marzo una actividad de cierre en Plaza de Almas de estos talleres municipales de fútbol, donde toda la comunidad está invitada.